El motivo de esta red de prensa es informarles el resultado que hace unas horas acabamos de recibir. Gracias a todos los presentantes en la información que nos acompañan. Hace algunos días en Acción Nacional fuimos categóricos en señalar que la sentencia dictada por la Sala Regional Montarrey era inconstitucional en youtube de que indebidamente se revocó un acuerdo en que nos asignaban una cuarta diputación plurinominal. Es por eso desde aquí le hicimos desconocimiento que agotaríamos la instancia del recurso correspondiente y hace unas horas la Sala Superior celebró la sesión en que resolvió por unanimidad de sus integrantes confirmar el acuerdo en el que se nos había asignado la cuarta diputación plurinominal a favor de ver a Leticia Gerardo Hernández y la número 20 para nuestro partido Acción Nacional. Los magistrados de la Sala Superior consideraron que la sentencia impugnada era incorrecta puesto que se apartaba de lo establecido en la constitución local y en la propia ley electoral del Estado. Una vez más la Sala Superior restablece el orden constitucional y sobre todo se restablece la voluntad de los tamolipecos en las pasadas elecciones. Muchas gracias.